Hola, bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo por aquí me presento, yo soy Brenda y bueno, este video me tiene muy emocionada. Y sí, como ya viste en el título, hoy vamos a ir a Waldos para ver cuántas cosas podemos comprar con 300 pesos. Ya tengo algunos videos aquí en el canal con una temática algo parecida, donde ponemos alguna cantidad de dinero y vemos cuántas cosas podemos comprar en ese lugar. Así que esta vez vamos a ir a Waldos para ver cuánto podemos comprar con 300 pesos. Tengo aquí algunas reglas, que es que voy a comprar solamente cosas a las que yo le encuentre un uso que sí voy a utilizar y que sean funcionales para mí. No voy a estar comprando solamente cosas por comprar, porque yo sé que puede encontrar muchísimas cosas, pero realmente no todo lo que ve ahí lo voy a poder utilizar. Por ejemplo, cosas para bebés. Así que vamos a Waldos a ver qué encontramos. Y bueno, llegando a la tienda me enteré que Waldos está celebrando su aniversario número 22. Entonces lo está celebrando con Maite Perroni. Entonces es bien fácil que identificamos productos nuevos, porque vamos a encontrar algo parecido a esto. Y bueno, aquí hay productos demasiado, demasiado baratos. Todo lo que está aquí es de 10 pesos, pero como ya les dije, no vamos a comprar solamente por comprar. Entonces voy a checar qué cosas son las que me agradan por aquí. Toda esta sección es de comida y tienen muchas otras figuritas que también son de 10 pesos. Estas están súper, súper bonitas. La verdad es que tienen figuritas como que de todo tipo, para bodas, para niñas, niños, no sé. Tienen muchísimas cosas. Encontré este set de pinturas, no sé, de cosas de arte que se me hizo demasiado bonito. En realidad tienen muchísimas cosas. Voy a ver primero qué es lo que me puedo llevar para juntar estos 300 pesos de mercancía, porque no tengo ni idea de qué quiero. Este cuadro definitivamente me lo voy a llevar, está demasiado, demasiado bonito. Me encanta la frase y la combinación de colores que tiene. Vi también unos relojes, esta alcancía me gusta también mucho, pero a la vez pasada ya compré una alcancía. Entonces esta yo creo que ya no la voy a llevar, pero es demasiado bonita también. Estos relojes también son demasiado bonitos. Y vamos a mi sección favorita, que es la de papelería. Siempre, siempre, en cualquier lugar, mi sección favorita es la papelería. Vean aquí todo esto de slime que tienen, es muchísimo. También encontré muchas plumas, lápices, marcatextos y siento que también están muy padres. Soy fan de los planners por semana, de las gomitas. Vean, los precios son increíbles, cuestan 10 pesos y están demasiado bonitas. Definitivamente por esta parte de su aniversario encontré cosas que realmente me gustaban mucho. Y ahora sí, vamos a ver qué cosas fueron las que compré por 300 pesos. Y bueno, lo primero que compré fue esta espatilita que trae como estas vaselitas para cupcakes por un precio de 20 pesos. Obviamente esto tenía que ser mío. Después encontré estas gomitas que son como de macarrones. El precio también está demasiado, demasiado bueno. Y así es como se ven las gomitas de forma individual. Estas gomitas son las que se van como desarmando y me gustaron. Vienen muchos colores. La siguiente también son gomas. Y el precio de estas gomas es de 10 pesos. Está súper bien y las gomitas son demasiado bonitas. Ya dije muchas veces demasiado, pero es que sí me gustan. Encontré otras gomas que también me gustaron mucho. El precio también está súper padre. Y también me encontré este planner. Este me gustó muchísimo porque, no sé, como para planear toda la semana. Y tiene también como para pegarlas. Tú las puedas despegar y pegar donde tú quieras. Los siguientes son unos marcatextos que lo que me llamó la atención es que son de punta doble. Entonces quería probarlos para ver qué tal y pues para ver cómo funciona, ¿no? El punto es que cuando los estapas se ven así, pero lo importante es cómo los utilizamos, ¿no? Pero prácticamente no hay ningún problema. O sea, tú puedes poner un color y las dos puntas que te da un marcatextos normal. Y del otro lado exactamente lo mismo. Los colores no se mezclan, se adaptan muy bien a tu mano. Entonces este producto es un producto ganador. Y lo siguiente es el cuadro que, como les dije cuando lo vi, este realmente ya no lo solté. Dije, este me lo tenía que llevar. Y así fue. Me encanta la mezcla de colores. Entonces, si ustedes ya han visto varios videos míos, entonces ya sabrán que los colores me encantan. Y la frase también siento que está demasiado bonita. No sé, me gustó mucho este cuadro. Compré este cuadro. Es un portarretratos. Y este lo quiero porque tengo por ahí pendientes unos DIYs. Entonces los voy a hacer. Necesitaba uno de estos que fuera cristal. He encontrado muy baratos a este precio, pero es como un plástico y este sí es cristal. Entonces me lo tuve que llevar. Lo siguiente, tenemos aquí arena mágica. Yo siempre había querido utilizar un poco de arena mágica. Pero en algunos lugares sentí que estaba bastante caro. Casi $200 pesos. Y aquí este botecito cuesta $50 pesos. Siento que está súper bien porque trae como hasta unos juguetitos. O no sé cómo les llamen. Como moldes. Para que tú los puedas utilizar con tu arena. Siento que está bien. O sea, todo lo que incluye por $50 pesos para mí está súper bien. Y bueno, obviamente no me va a quedar con las ganas de utilizarlas. Entonces aquí les muestro más o menos cómo se ve. Y he visto mucho esos videos de donde se ve que es demasiado satisfactorio cortar las figuritas que armas. Y sí lo es. Es demasiado satisfactorio. No importa la edad que tengas en ti. Esta arena mágica es demasiado satisfactorio. Me gusta mucho la sensación que tiene la arena. Y no lo sé, no lo sé. Me encantó cómo la podemos trabajar. Realmente a un pequeño obviamente le gusta más. Pero no lo sé. A mí me gustó. No sé si a ustedes al ver este video les parezca esto satisfactorio. Pero el estar cortando la arena es muy satisfactorio. Entonces no lo sé. Ya al momento pues de recoger la arena. También es muy satisfactorio. La sensación de estar en la arena me gustó muchísimo. La siguiente cosa que compré es como este confeti para fiestas que salen como del tuyo. No sé cómo se llame, pero me costó 40 pesos. Entonces siento que está súper bien. Y este sí es algo que voy a utilizar en algún momento. Por eso lo compré. Y lo mejor de todo me traje este kit de arte que costó solamente 25 pesos. Sí, así como lo escucha, 25 pesos. Está súper padre porque trae muchas cosas. De hecho, cuando yo fui, yo solamente puedo agarrar uno. Y un señor se llevó todos los que había así. Todos, todos, todos. Y no lo sé. Me gustó mucho. Trae muchas cosas. No las he probado. Pero me gusta. O sea, me gusta cómo se ve aquí todo lo que trae. En algún momento lo voy a utilizar. Y esta es la mejor compra que hice ese día. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Yo me despido. No sin antes decirles que los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!